Bueno gracias por tu ayuda primo No es nada, voy a avisarle a los pibes que tienen trabajo, chao, me voy al estilo gacha life Mierda yao Buenas chicos de mi canal, hoy les presento un nuevo video Y hoy les mostraremos un gran video tutorial de como evitar a todos los animatrónicos de Five Nights at Freddy's Y acá estoy con mi amigo, el Benjamín Brito Aquí dejaré una imagen para que vayan y lo sigan en su canal También en el comentario y en la descripción dejaré ese link A ver, háble usted señor, háble cualquier cosa que desee ¿De qué se trata el video? Ahora comencemos con el video Primero comencemos con Bonnie Primero comenzará en la cámara 1A y empezará a moverse en la 1B Después irá a la cámara 5 Luego irá a la cámara 2A Después se moverá a la cámara 3 Finalizará en la cámara 2B O sea, aquí Después tendrás que iluminar las luces Hasta que lo encuentres ahí en la oficina Si lo ves que se asoma en la puerta Tendrás que cerrar la puerta Ahora nos tocará chica Esta estará en la cámara 1A Después empezará a moverse en la 1B Después pasará a los baños que están en la cámara 7 Después pasará para la cocina En la cocina, o sea, la cámara 6 no se verá absolutamente nada Pero sí se puede escuchar golpes de sartenes y más trastes Después termina su búsqueda en la cámara 7 En la cámara 4B Y tendrás que estar iluminando las puertas para encontrarla Y cuando la veas en la puerta ¡Pues cerra la puerta! Bueno, tremendo screamer Y ahora vamos a hacer con el gran Alfredo Bueno, Freddy mejor dicho Este estará en la cámara 1B Este se moverá después de la cámara 1B Después irá a la cámara 7 Pero lo más raro es que este se esconde en el baño de mujeres Bueno, continuando con este tema Este se lo podrá ver en la cámara 4A Finalizando su búsqueda Esta aparecerá en la cámara 4B Pues si ves que él está ahí Y escuchas su risa muy cerca Tienes que cerrar la puerta rápidamente O si no, él te atacará Y eso nomás Ahora nos toca al zorro tuerto llamado Foxy Este solo aparecerá en la cueva del pirata Después se irá moviendo poco a poco Después cuando veas que no está en su cueva Tienes que fijarte en la cámara 2A Y si ves que está corriendo Tienes que cerrar el monitor Y cerrar la puerta derecha Y el último Tenemos a Golden Freddy Pues digamos que este es muy fácil Pero muy fácil de evitar Él a veces te aparecerá de la nada En la cámara 2B Su imagen aparecerá en este cartel de Freddy Después cuando cierres el monitor Él estará en tu oficina Pero lo más fácil de hacer es que Apenas lo veas Tú tienes que abrir el monitor Y esperar 5 o 2 segundos Después lo abres y ya se fue Y bueno panas Eso fue todo por hoy Espero Le haya gustado el video Si quieres Para apoyarme Me podías dar un like Y te suscribes a mi canal O si no Te puedes suscribir En un momento cuando quieras Así que Yo soy Máximo Chau